El pervertido predicador que torturó sexualmente a seis mujeres negras en un sótano. La historia narrada de las supervivientes. En 1978, un hombre brutal y despiadado fue detenido. El hombre, Gary Eidnik, fue declarado culpable de secuestrar a una mujer negra con discapacidad mental. La mujer fue encontrada en el sótano de Eidnik. Estaba aterrorizada y cubierta de sangre. Las investigaciones revelaron que Eidnik había retenido a la mujer durante diez días. La violó, sodomizó, torturó y mató de hambre constantemente. Eidnik fue acusado de secuestro, violación, retención ilegal, detención ilegal, relaciones sexuales desviadas involuntarias e interferencia en la custodia de una persona comprometida. Pero, a pesar de todos estos cargos, Eidnik solo pasó tres años en una institución mental. Su liberación solo dio lugar a una serie de actos más inhumanos. Un hombre que poseía una peligrosa obsesión por el control fue dejado en libertad. Y su principal objetivo eran las mujeres de color con discapacidades mentales. La vida temprana de Gary Eidnik. Gary Eidnik nació el 22 de noviembre de 1943 en Eastlac, Ohio. Era el primogénito de Michael y Ellen Eidnik. Sus padres se divorciaron cuando él tenía solo tres años. A los 17 años, Eidnik se listó en el ejército estadounidense. Mientras servía en el ejército, Eidnik se formó como médico en Texas. Al terminar su formación, le enviaron a servir a Alemania en el 46º Hospital Quirúrgico del Ejército. Eidnik enfermó mientras servía en el hospital. Los médicos le diagnosticaron un trastorno de personalidad esquizoide. Fue dado de baja del ejército con una pensión de invalidez completa. En octubre de 1971, Eidnik fundó su propia iglesia con cinco seguidores. Con el tiempo, Eidnik consiguió aumentar su número de seguidores y recaudó 500.000 dólares de donaciones. Sus seguidores eran principalmente personas con discapacidades mentales. En 1978, Eidnik tuvo un hijo con una mujer con discapacidad mental, Angeanette Davidson. Poco después del nacimiento de su hijo, Eidnik sacó a la hermana de Davidson, Alberta, de su institución mental. La mantuvo en su casa durante 10 días. Y, la violó, torturó, le hizo pasar hambre y la sodomizó. La policía encontró a Alberta en el sótano de Eidnik, y este fue arrestado. Sin embargo, fue liberado después de pasar tres años en una institución mental. El 3 de octubre de 1985, Eidnik se casó con su primera esposa, Betty Disto. Sin embargo, Disto dejó a Eidnik con su hijo nacido unos meses después del matrimonio. Disto describió a Eidnik como muy abusivo. Eidnik violaba a menudo a Disto. Y la obligaba a mirar mientras tenía relaciones sexuales con otras mujeres. El 25 de noviembre de 1986, Eidnik atrajo a su casa a una trabajadora sexual de 25 años, Josefina Rivera. Eidnik asfixió a Rivera hasta que se desmayó. Luego, la encadenó y la violó varias veces. Eidnik colocó a Rivera en una fosa que había cavado en su sótano. El 3 de diciembre de 1986, Eidnik secuestró a una mujer de 24 años con discapacidad mental, Sandra Linsay. También la encadenó. Eidnik violaba a una de las mujeres mientras la otra miraba. El 23 de diciembre de 1986 y el 2 de enero de 1987, Eidnik secuestró a Lisa Thomas y a Débora Dudley. Y, el 18 de enero de 1987, metió en el sótano a Jacqueline, de 18 años. Al darse cuenta de que las cautivas le oían cuando salía de la casa, Eidnik les metía destornilladores en los oídos. Castigaba a las víctimas cuando le desobedecían matándolas de hambre, golpeándolas y torturándolas. A menudo electrocutaba a las víctimas llenando la fosa con agua. Luego hacía que las víctimas se sentaran en la fosa y utilizaba cables eléctricos para electrocutarlas. En una ocasión, Dudley fue castigado con la electrocución y murió. En una ocasión, Linsay desobedeció a Eidnik. Como castigo, Eidnik colgó a Linsay por las muñecas en una viga a través de la pared, usando esposas. La hizo pasar hambre durante días. Y, cuando por fin se decidió a descolgarla, estaba muerta. Eidnik desmembró el cuerpo de Linsay con la ayuda de las otras chicas. Cocinó las costillas de Linsay en el horno. Y, hirvió su cabeza. Los vecinos de Eidnik informaron a la policía sobre un olor horrible que provenía de la casa de Eidnik. Pero, Eidnik convenció a la policía de que solo estaba quemando el asado, y se fueron. Eidnik trituró el cuerpo de Sandra en trozos y sirvió algunos a su perro. Mezcló parte del cuerpo de Sandra en la comida del perro. Y se lo dio de comer a sus cautivos en el sótano. Cuando Eidnik secuestró a su sexta víctima, Agnes Adams, una de sus cautivas, Rivera, había conseguido ganarse la confianza de Eidnik. El 24 de marzo de 1987, Rivera convenció a Eidnik para que la acompañara a casa de sus padres. Convenció a Eidnik de que solo se despediría de ellos y pasaría el resto de su vida con Eidnik. Pero, en cuanto se bajó del coche de Eidnik, llamó al 911 desde una cabina telefónica. Ese mismo día, Eidnik fue detenido. Las autoridades registraron su casa y salvaron a las otras tres víctimas. Durante su juicio, Eidnik trató de librarse con una defensa por demencia. Sin embargo, fue declarado culpable de asesinato en primer grado en julio de 1988 y condenado a muerte. Eidnik intentó suicidarse en enero siguiente. Su familia intentó sin éxito sacarlo del corredor de la muerte en 1997. El 6 de julio de 1999, Eidnik fue ejecutado mediante inyección letal. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima historia, y gracias por tu apoyo.